¡Hola Timomita! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Gaspi Juega y yo voy a jugar con mi papi ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Hola Gaspi Juega ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno Gaspi! Oye Gaspi ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Vamos a buscar muchos jugadores como Messi, Cristiano, Neymar o Mbappé en estos 15 sobres! ¡Excelente Gaspi! ¡Te veo! ¡Con un montonazo de sobres en la mano y tu álbum de FIFA Qatar 2022! ¡Sí! Y recuerden amiguitos sapo y el canal con un gran gomilek y si no están suscritos Gomi suscríbanse para buscar más jugadores ¡Excelente Gaspi! Ya saben ya que si se suscriben y le dan al gomilek vamos a seguir abriendo más sobres porque vamos a ver su apoyo ¡Sí! ¡Amiguitos! ¡Vamos a abrir nuestro primer sobre! ¡Ándale! ¡Ándale cabrito que estoy emocionado! ¡Vamos a buscar muchos jugadores! ¿Te imaginas a quién te gustaría que te salga en el primero Gaspi? En el primero por lo menos... no sé ¿No sé? No sabes Gaspi, te viene la duda, te viene la duda A ver... a mí me gustaría, yo estaría feliz con que me saliera por lo menos Neymar o... Fernando Muslera ¿De dónde es? De Uruguay De Jan Lovren De Croacia ¡De Croacia! ¡Ándale cabrito! Mislav Orsic de Croacia Orsic de Croacia Número 3 de Predrag Rajnkovic Rajnkovic De Serbia Y de Inglaterra Rajen Sterling ¡Ándale cabrito! Primer sobre Siguiente sobre Ya, no salió nada fantástico Hay que decirlo Nada fantástico Hasta el momento vamos pobretón Vamos pobretón Pero quedan 14 sobres por abrir todavía Sí, así que no se nos vayan las esperanzas Eso Por favor, amiguito Revienten del botón de comilaxi Darnos... Mira, se te quedó una lámina Se te quedó una lámina ¡Oh, oh, oh! Ahí puede estar la mejor del mundo Se quedó pegada Pero, ¿por qué te pegas, laminita? ¿Por qué te pegas? Ya vamos... ¡Oh! Ya, entonces... ¡Galo! Orlando Galo de Costa Rica Es... ¡Chuqui Lozano, Chuqui! ¡Chuqui Lozano, México! Así le decimos todos De México ¡Anda, bien! ¡Saludito a los amiguitos de México! Y Trisubaba de Ghana ¡Gana! Ahora mismo están en la tele Están resumiendo Ghana contra Portugal Lamentablemente perdieron El número 6 de Gales Ben Davis de Gales Franco Armani, argentino ¡Argentino! ¡Anda! Tiene tremendo apellido ¡Ya! ¡Tercero sobre amiguitos! ¡Tercero, vamos! Comilá y por... A ver, ¿quién quieres tú, Gaspi? ¡Messi, obviamente! ¿Cómo no? Yo quiero que dejen en los comentarios, amiguitos ¿Cuál es el que tienen? ¿Y cuál les falta? El más bueno que tienen ¿Cuál están emocionados por que les salga? Ya Amigo, es que yo me emocionaría con Ronaldo o con Messi Con cualquiera de los dos Pero Ronaldo ya me salió ¿Tú ya tienes a Ronaldo? ¿Cuál me emocionaría? Me emocionaría tener un segundo Ronaldo ¿Sí o no, Gaspi? Sí, porque este va a ser su último mundial Entonces... Bueno, Qatar número 15 Yosef Abdubrizaj Anda Número 4 de Canadá El portero Crepeo Brasil número 3 ¡Alison! ¡Ay, no tiene el apellido! ¿Por qué? Ricardo Blanco número 5, ¿verdad? Sí Sí Y Corea número 18 Chang-Hung-Jung ¡Ándale! Oye, ¿son nombres? ¡Siguiente sobre! Todavía no pierdo la fe, Gaspi Yo creo que nos puede salir una muy buena carta ¿Ya? ¿Acá? ¿Tú crees que acá? No sé ¡Uf! Vamos, que se puede Mientras más difícil sea abrir el sobre Yo creo que salen mejores jugadores, ¿o no? Sí Yo creo que por ahí va la cosa ¡Camerún 19! ¡Nicolas Mombri Nijmaleu! ¡Ándale! ¡Se pone difícil! ¡El equipo! ¡La selección de Irán! ¡Toma, Irán! ¡Vamos, Irán! ¡Sí, vamos, Irán! Marten Bright-White de Dinamarca ¡Ande, esos nombres ya me complican! ¡Estamos bien! Mira, Muhammad de Irán ¡Y Hazar! ¡Vamos, Hazar! ¿De dónde es él? ¡De Bélgica! ¡Toma, Hazar! ¡Vamos! Oye, ya Igual están salidos dos buenos Sí, más o menos buenos ¿Uno de México? Tampoco tanto ¿Y uno de Bélgica, Gaspi? Sí Vamos ¿Cómo no nos va a salir una superestrella, Gaspi? O una especial O una especial Ah, oye Hay que decirle, amiguitos Que no ha salido ninguna dorada todavía Sí, ninguna Vamos, pues ¿Qué está pasándole a estos sobres? Un alemán Joshua Kimmich De Inglaterra Luke Shaw Shaw Oye, le tengo fe a Inglaterra Jugado excelente Michel Barsham Y el regalador de Brasil Del 1970 ¡Anda, le muestro a los Gaspi! Amiguitos, buenísimo A ver ¡Buenísimo! ¡Uh! Tremenda selección Estaría Bélgica ahí Sí, yo creo que Brasil este Tiene posibilidad de ganar este mundial Y Kendall Waston de Costa Rica Me están tocando muchos costarriquenses Oye, sí Pero la goleada que les hizo España 7-0 7-0 ¿Están viendo los partidos, amiguitos? ¿Están viendo los resultados, aunque sea? Sí Yo quiero saber también en los comentarios ¿A qué equipo están alentando ustedes? ¿Su equipo fue el mundial? ¿Gaspi, tu equipo fue el mundial? La selección nuestra no fue Chile no fue No fue Chile No, ¿por qué Chile? Mezmi, Taremi ¿De dónde? De Qatar Pedro Miguel de Qatar Ecuador Félix Torres ¡Otro más! ¡Brasil! ¡Brasil ha ganado muchos! ¡Mira, 1958! ¡Mil novecientos cincuenta y ocho! Tremendo equipazo Tremendo Brasil Porque ha ganado mucho, se nota Ha ganado, si mal no recuerdo, cuatro mundiales Y Kaledou Koulibaly de Senegal Senegal, vamos Vamos, por favor ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está? Uf Están saliendo Y España Hasta ahora ningún español Ningún español Vamos, yo quiero que me salgan los buenos Vamos, por favor, los buenos Dale Bueno, ojo que todos los jugadores juegan muy bien Todos Obviamente, uno mejor que otro Ya James Trigger Larsen De Dinamarca Yutu Nagatomo De Japón De Australia Agdin Hurstic De Dinamarca El 17 Kasper Dolberg Y de Serbia Luka Jovic Vamos Gaspi, por favor Vamos Quiero que me toque uno bueno Porque, amiguitos Esto se va a poner bueno Si me toca Messi Yo ya me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso De que me salga Alguien Jugadorazo Balón de Oro O lo que sea Vamos Vamos Yo creo que Ya, esto se está dificultando Entonces yo creo que aquí viene Aquí viene, aquí viene Inglaterra número 11 Judith Bellingham De Serbia Philip Durikic De Brasil Lucas Paqueta Esto lo conozco Oh no, Paqueta Bien Irán Ali Golizade Y de Francia Número 4 Creo que he repetido Pero no importa, amiguitos Es francés Y significa que es bueno Es bueno Oye, Francia Está Ha hecho Un tremendo 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 Mundial este año Si Vamos Tenemos uno de México Ahí ¿Quién será? No, no ¡No! ¡Viene roto! ¿Dónde? A ver Venía roto Venía de lado la carta Venía de lado No puede ser Bueno Hay que tener Esperanzas México Número 7 César Montes Países Bajos Con el que jugó Hoy día Contra Ecuador Bill Billow Jan Benarek Y de Suiza Dennis Zaccaria Y de Canadá Marc Anthony Calle Y papi No puede ser Venía roto Pero este venía de lado Venía de lado No me la creo No, no había salido ¿No? No, no se había salido No No Este lo voy a Yo creo que lo puedo pegar Igual por separado Por separado Vamos a ver Sí, yo creo que lo puedo pegar Dale Este lo vamos a dejar Por acá Por acá Igualmente por acá Ya llevamos Gaspi Diez sobres Diez sobres Amiguitas Ya van quedando Los últimos Cinco Uno, dos, tres No, seis sobres Otro dorado Otro dorado Otro dorado Vamos que se puede Cuidadito por favor Con que rompe Cuidadito Cuidadito Es que estoy nervioso Bien Me gustó esa carta dorada Me gustó esa carta dorada Gaspi Sí Uruguay 1930 Repetido ¡Oh no! Uruguay Muéstralo, muéstralo Selección del año 1930 Oye, blanco y negro La foto Blanco y negro De Países Bajos Davi Klassen De Costa Rica El escudo de Costa Rica El escudo de Costa Rica ¡Oh! Me gustó Está bonito Están saliendo Demasiados dorados Lusa el estadio Dorado Amiguitos ¿Qué? ¿Es un estadio Hecho de oro ¿Acaso? Sí No me la creo Papi, muchos dorados En estos sobres Yo creo que tengo suerte Y el escudo de Ecuador La Federación Ecuatoriana de Fútbol ¡Vamos! Saludos a nuestros amigos de Ecuador Porque me acuerdo que en el último directo Habían dos amiguitos ecuatorianos Vamos Vamos, por favor Vamos, por favor Anda ¡Marquiños brasileños, papi! ¿Eres bueno, Gaspi? Lo conozco Ya Ya Vamos Cualquiera de la selección brasileña me conformo Escudo al Hanup Stadium ¡La copa! ¡No! ¿Cómo es que la copa? Papi, me tocó la mitad de esto ¿Este es el cero? ¡Ah, no! ¡El TW6! ¡Es la parte de arriba! Es la parte de arriba Me tiene que tocar la parte de abajo La voy a pegar ahora Vamos a ir a pegar al tiro todo eso Abduela al Malki De Arabia Saudita Y de Ghana Gideon Mensah ¡Ándale! Vamos, vamos Vamos, Gaspi Por favor, que ese jugador que les cortamos la mitad de la cabeza Que sea recompensado con algún Messi, un Ronaldinho O un Neymar Martín Cáceres, uruguayo Él es bueno, me gusta Él es bueno, me gusta Él, equipo, la selección de Australia Buena, buena, buena Buena, 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 sí Canadá número 5 Samuel ADQB de Canadá ¡Y el escudo de Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Tengo fe para Argentina en este mundial! Saluditos a nuestros amigos argentinos Sí, y Robert Arboleda de Ecuador Oye, él es bueno Hay que decirle ¡No! Los últimos tres sobres, Gaspi Y yo creo que no me puede tocar casi nada bueno O sí, yo creo que sí Tengo fe Vamos, vamos, vamos Vamos, que se puede Vamos, que se puede Ya vamos armando nuestro álbum de Qatar 2022 Sí Esperemos que aquí salga algo bueno, Gaspi Mira, tenemos por lo menos el primero es de Ghana Ghana, número 14, Thomas Partey De Germania, o sea, de Alemania Alemania Marc-Andre Ter Stegen Mai-Shech-Ribus de Polonia ¡Portugal 7! ¡Oh, Nuno Méndez! ¡Oh! Casi, no Pensaba que era Cristiano Cristiano está en el número 19 Y Qatar 19 Al-Muez Al-Y Hoy día yo creo que él puede completar hasta algún Algún equipo Algún equipo entero Han salido demasiados de un mismo equipo, Gaspi Así que le tengo fe Le tengo fe que podemos terminar con un equipazo A ver qué nos va a salir ahora De Túnez, número 15 Ferhan Sassi Piero Incapié de Ecuador Argentina 18 Nicolás González Pensaba que era Messi No Pero es el número 20 Ya Pierre-Emile Hochberg de Dinamarca Y Polonia 16 Piotr Sinsleskincki No ¡Último! Último Ya Por favor, ahora sí que me estoy poniendo nervioso Porque hemos abierto muchos sobres Y por favor que aquí venga algo bueno Uruguay 19, Uruguay 19 Uruguay Creo que es uno bueno No sé Los delanteros están al final Recuerden, amiguitos, que los delanteros son los últimos números Uruguay Facundo Pelestiri Oye, que jovencito Daniel Amartei de Ghana Wallace, número 4 de Guaynes Genesí Y de España, número 10 Gaby ¿El primer español o no, Gaby? El primer español, Gaby ¡Ándale! Y el último ¡Ah, sí, un homero Vadivo de Qatar! No me la creo Amiguitos Muchísimas cartas buenísimas ¡Wow! Buenísimo esto Buenísimo Y muchas doradas, amiguitos ¡Muchas! Sí, así que yo quiero que digan en los comentarios De qué país son Qué país se están apoyando O si su país fue al mundial O si su país fue al mundial también Y si quieren que sigamos abriendo sobrecitos ¡Sí! Yo creo que... ¡Ah, este lo voy a pegar el último! Esta es la carta del día, ¿cierto? La carta del día, sí Así que amiguitos, si quieren más videítos abriendo sobre Recuerden reventar el botón de Gomi ¡Like! Y dejen sus comentarios en Instagram y Facebook Y suscríbanse al canal ¡Y denle la campanita! Y compartan con todos sus amigos ¡Adiós, mamita! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el directo!